No se considera que eso pueda ser de primera necesidad o que seríamos un poco como pájaros y flores cuando se tienen otras necesidades básicas sin cubrir o que pedir para cursos de ese tipo no tiene mucha lógica o parece como un lujo. Que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las redes sea algo normalizado, no sea un lujo y sea de un acceso democrático también para las personas a las que acompañamos, es un reto que tenemos las entidades sociales. Porque como entidades como tal, las tecnologías están plenamente insertadas en nuestro día a día y en nuestra manera de gestionar. No puede ser de otra manera. Cada vez si el mundo es global, la intervención social y los lazos que tenemos con tantos lugares y tantos proyectos en los que nos estamos trasvasando información sería impensable poder hacer eso sin las tecnologías. Entonces el reto es eso. También son ciudadanos y ciudadanas de segunda porque no tienen esas herramientas a su disposición. Sí, yo un poco recogiendo lo que hemos comentado ya, sería cuestión, lo que decías, mantener un poco el equilibrio. Por un lado, desde luego que, bueno, y sobre todo poner en valor la capacidad de impacto de las nuevas tecnologías. Y poniendo un ejemplo muy gráfico, recientemente con el tema de los refugiados, lo que más nos ha movido y cómo se ha movido en las redes sociales es la imagen del niño. Y cómo eso ha apelado a un mare magnum de solidaridad, vamos, un derroche impresionante, como si hasta entonces no hubiesen existido casos en las fronteras, en los cayucos, o sea, digo, imágenes de críos seguramente que ha habido, de mujeres embarazadas, pero cómo ha circulado esa imagen en concreto, parece que nos ha hecho remover y, bueno, eso que está claro que vamos a tomar lo positivo, pues la solidaridad y el brote de solidaridad entre todos. Yo querría hacer un comentario solo, que es muy importante para las entidades sociales y en concreto para nosotros en Caritas. A nosotros nos pesa, creemos que es imprescindible, el contacto con las personas. Nosotros estamos todo el día hablando de acompañar y de tocar y de estar con, de diálogo, de cercanía, de sensibilización, persona con persona. En eso, en eso, que también en algunos de los momentos anteriores se ha mencionado, también entramos un poco en conflicto o en duda, por lo menos, con todo lo que supone la realidad virtual, la realidad de no estar físicamente con las personas. Muchas veces también dentro de las organizaciones, las comunidades virtuales, no voy a decir que son despreciadas, pero sí por lo menos son puestas en duda con respecto a la calidad del trabajo que tenemos que dar. Para nosotros, que somos de cultura humanista y de una cultura, no sé, de estar cercanos, puede que muchas veces seamos reticentes a un espacio o a espacios donde la persona no es tangible.